El fútbol ha vuelto en un estadio Victoria remodelado. Aquí es el debut de la primera I-Liga MX BBVA. Carlitos Guzmán es el encargado del debut del NECAX. Habrá sed de reman... Bien, bien, desinfectándose las manos al entrar a casa. Y por otro lado llega el canterano rayado, el campeón del fútbol mexicano. Ahí está Eric Cantú, Reggio Montano. Bienvenidos a nuestra sobremesa futbolera. Tu casa, tu cancha. En este partido que se está realizando en vivo en las casas de los futbolistas, siguiendo todos los protocolos en esta cuarentena. Y ahí están las imágenes para hacer historia, para quitarle la pausa y para activarlo. Y así que arranca el partido. El histórico primer gol en la I-Liga MX BBVA. En nada, gamer Carlos Guzmán empezó bien, empezó bien. Con la pelota y jugando en campo rival. Ojo, ojo. Aquí está Eric Cantú tocando para Avilés Hurtado. Pase filtrado, el disparo, gol. Gol. Del Monterrey. Uno por cero, lo gana. Diego Armando Medina en el reporte. Bueno, pues ahí está demostrando. Sin embargo, Charlie busca el empate. Tiene el cobijo de la afición que hoy llenó el Estadio Victoria. Y le va a pegar el fideo, el disparo y cerca. Ahí está Marcelo Barovero, el trapito que se extiende y la manda a corner. Charlie, empezamos a ver un poquito de sudor en tu frente. Un Ibarra ahora. Se viene, se viene del enfante. Ahí está entrando al área el disparo. El cabezazo del tanque, Maxi Salas. Y cerca, cerca nada más con este comando. Con algún amigo y listo. Bueno, pues ahí está la preparación que tienen estos jugadores. ¡El disparo, gol! Gol de Monterrey. Cayó el segundo. Ahí está Mesa. Dos a cero. Lo gana la pandilla. ¿Te preparaste con algún compañero? ¿Te preparaste con alguien en línea? ¿Con algún fanático? Ahora me cuentas. Porque ataca Necaxa. Y puede ser el del descuento. Charlie Guzmán filtra la pelota. ¡El disparo, gol! ¡Gol! Gol del Necaxa. Dos a uno, marcador. Gol. Me gusta la tranquilidad. Me gusta la tranquilidad que tiene Eric. Está conforme con su once. Y está bailando. Y está metiéndose al área. Y hay penal, Alex. Esto es extra. Necesitamos. Ni Ibar necesitamos. Es clarísimo. ¿Quién está pitando? Fernando Guerrero, Luis Enrique Santander. No lo alcanzo a reconocer al árbitro, pero... No, a Santander lo guardamos para el de Chivas mañana. Yo le creo. Yo le creo al árbitro. Ahí está Funes Mori. Hugo González. El disparo y gol. ¡Tírate, hermano! Gol de Rayados de Monterrey. 3 a 1. Pero no sé si se sabe hacer el panenca también, Cantú, pero hasta el momento sigue 3 a 1. ¡El disparo, gol! Gol del Necaxa. Charlie Guzmán se activan las fuentes en Aguascalientes. Lo hizo el comandante Quiroga. 3 a 2 el partido. En verde, ¿qué tanto porcentaje ya tienen de cansancio, Alex? Entonces empezamos a ver quién corrió y quién no. Ahí está llegando otra vez Monterrey buscando el cuarto. ¡El disparo de Gallardo y gol! Otro más lo está ganando Monterrey. 4 a 2 el partido. Ahí está Gallardo, que no es canterano, pero es seleccionado. Mira, ahí está Cantú. Cantú haciendo la pared. Cantú se va a meter el gol. Esto es histórico, señores. Eric Cantú. ¡El disparo cerca! Cerca nada más. Eric Cantú. Estabas a punto de anotar un gol contigo mismo. La va a tener Fideo. Tocando para Juan Antonio del Gran, señores. ¡Amor! Señoras y señores, se ha hecho historia. Se ha terminado el partido. Rayados de Monterrey. Lo ha hecho. En la vida y en la casa. En la vida y en la cancha. Tu casa, tu cancha. Y así Alejandro de la Rosa. Eric Cantú gana este partido contra Charlie Guzmán de Necaxa. Creo que tuvimos un buen primer tiempo. Nos faltó contundencia. Después mi hermano se enojó. Sacó lo de los torneos de FIFA. Me empezó a pisar. Y ahí nos quedamos poquito de ver ahí. Más concentrado. Se me estaba complicando un poco el partido. Pero supimos finalizarlo. 4 a 2 ha ganado Rayados. Como visitante, el primer juego en la historia. En un hecho sin precedentes. Y acá lo vivimos porque tú, DNI, te acompaña.